La Hermandad de la Reina de los Ángeles de Nerva ha celebrado este sábado 6 de abril en el Teatro Javier Pereganes la décimo tercera edición de la Fiesta Romera, un evento consolidado en la primavera de cada año y con el que la Hermandad consigue financiación para sus más ambiciosos proyectos destinados a estar cada año en la realización del camino de peregrinaje a la aldea de Alájar en la peña de Arias Montano para rendir culto a su Virgen, además de otra serie de apartados que engrandecen aún más el trabajo de una hermandad que ya tiene un nombre muy consolidado. Bueno pues Fiesta Romera en este Teatro Javier Pereganes, turno para la Hermandad de la Reina de los Ángeles, que qué complicado es todo lo que se quiere desempeñar siempre. Bueno, que es complicado pero muy gratificante y habiendo tanta gente implicada y tanta gente con ganas ha sido fácil, ha sido muy fácil. El otro día por ejemplo, estaba yo hablando también con San Antonio, que muchas veces pensamos que la romería, las cosas parece que están ahí, salen y ya está, y lleva un proceso. Lleva un proceso largo de todo el año, nosotros trabajamos durante todo el año y sobre todo la implicación de muchísima gente, porque nosotros las que estamos en la directiva somos los que estamos empujando, pero si la gente no nos ayuda, no participa, no colabora, esto es imposible, vamos, y estos actos se hacen todos con la colaboración de todo el pueblo, vamos. Claro, porque dentro de los objetivos que os marcáis cada año, ¿es solamente el tema de hacer el camino, el peregrinaje, o tenéis otros objetivos en mente? Hombre, nuestros objetivos están claros en la hermandad, nosotros tenemos que fomentar la fe mariana, ese es nuestro principal objetivo. Entonces, en torno a la Virgen, pues se hacen convivencias, tenemos el día 1 de junio, tenemos una peregrinación a la peña, hace poco el mes pasado hicimos una convivencia rociera, que también es un entorno mariano bastante bonito, que ha sido un éxito, bueno, lleva ya unos años siendo un éxito, y nuestro principal objetivo es ese. Después, por supuesto, pues se culmina el día 8 de septiembre, llevando nuestro sin pecado hasta la peña Ariapontano. Bueno, y en uno de los movimientos romeros más importantes del país, ¿cómo Nerva tiene una resonancia especial? Pues Nerva sí tiene una resonancia especial, además somos una hermandad, yo lo digo siempre que tengo oportunidad, que yo invito a todos los nervenses que vayan a la peña, porque Nerva es una de las hermandades más antiguas que hay, y de las más queridas, porque Nerva nos reciben en la peña con los brazos abiertos, nosotros tenemos la suerte que hemos llegado de manos de un hijo de Alhajar, y la verdad que a nosotros en el pueblo la hermandad de Nerva es muy, muy, muy querida, y nos acogen allí, vamos, es preciosa la entrada de Nerva. Ese punto de distinción suena el paso doble, ahí viene Nerva. Ahí está, suena el paso doble y todo el mundo sabe que entra Nerva, es muy emotivo, muy bonito escuchar tu paso doble allí en la peña, y es muy bonito, es para vivirlo, es para vivirlo. Bueno, y hoy tenemos esta gala, y la colaboración de grupos, asociaciones, siempre dispuestas a colaborar. Yo creo que hay poca gente que no participa en la gala, porque es que son grupos muy numerosos, hay grupos de baile, grupos de cante, grupos de palillos, hay una coral, entonces son más de 150 los participantes de hoy en la gala, entonces es una tarde de fiesta, no solamente, es en torno al flamenco, en torno a las ferias romeras, pero es una tarde de fiesta, y estamos todos disfrutando, vamos, cada uno viene, son trabajos que se hacen durante todo el año, que se hacen de manera altruista, porque todo el mundo aprende a tocar los palillos, aprende a bailar, aprende porque les gusta, pero esto es una manera de demostrárselo a los demás, no decir, mira lo que hemos aprendido, y está bonito, vamos, que los demás veamos lo que se aprende, es muy bonito para los niños. Es un beneficio recíproco, porque a ellos les sirve para que la gente vea. Ellos lo hacen de manera altruista y voluntaria, aquí nadie cobra nada, y yo les agradezco profundamente la participación de todos, porque es que todos lo hacen por colaborar con la hermandad, y la hermandad el beneficio que saca son los tres juritos de la entrada, y pasamos una tarde de escándalo, y los niños muy bonitos, los niños hoy están todos estrenando sus trajes, estrenando su baile que han ensayado, pero no es que los niños, que somos los mayores, que es la ilusión de que hoy tú expones lo que has aprendido durante el año, y es muy bonito. Estamos todos muy ilusionados, vamos, que aquí tenemos a los más mayores, y están todos ilusionados como los niños. Eso que ha dicho es importante, porque también en la hermandad, perpetuar esta tradición, que los más pequeños queden también embaucados. Hombre, nosotros somos una hermandad religiosa con nuestro tinte romero, entonces nosotros estamos muy relacionados con las fiestas flamencas, con la romería, y esto es una manera de fomentar ese sentimiento romero, en los niños, en fin, que sí que se contribuye a la cultura también, por supuesto. Bueno, y estamos en abril, en menos que se dé cuenta estamos ya en septiembre. Esto pasa de manera, ¿no? Además este año es año jubilar, porque la Reina de Los Ángeles este año cumple el 100 aniversario de la primera romería que hubo a la Peña. Entonces este año, durante todo el año, va a haber un montón de actos conmemorativos del centenario de la primera romería, y también nos toca este año la bajada de la Virgen, que sabéis, la Virgen baja al pueblo de Alajar cada... Cuando el viernes cae, el día 2 de agosto, sí, el 2 de agosto cae en viernes. No es cada siete años, es cada siete, y el año 27 se cae cada 14. Pero este año nos toca, entonces va a ser un año muy bonito y que vamos a disfrutar muchísimo en torno a la Virgen, a la Reina de Los Ángeles. Bueno, pues que todo salga muy bien, y esta es una más de las muchas que hay que hacer. Espero que sí, que sean una de muchas. En esta ocasión, y como es habitual, los devotos de la Reina de Los Ángeles han contado con amplias colaboraciones de entidades y artistas que han participado en la gala que ha sido ofrecida al público nervense. E incluso un desfile de moda romera a cargo de la tienda de modas Aloe, que ha servido para que todos los asistentes puedan conocer de primera mano las más novedosas tendencias en la moda flamenca que llenará de propuestas y colorido cada fiesta romera, cada verbena o cada feria en esta temporada. Don Rafael Sánchez siempre presta a colaborar con todo aquello que tenga que ver con la música, con la cultura, y hoy, bueno, una más, ¿no? Pues sí, creo que es la cuarta o quinta actuación ya que hacemos. Hemos empezado hace muy poquito. Somos un grupo de personas que han estado en el coro y otro en la coral. Si habréis ido a cuenta en el cartel pone coro-coral, porque todavía no estamos muy definidos. Las pretensiones mías son de hacer una coral, pero eso lleva un trabajo cotidiano de esfuerzo, de entendimiento de lo que es la partitura, y no la tienen, entonces, pues la hacen como pueden, y como más o menos se le da la pauta a seguir, o tanto con la guitarra, o yo con la voz, lo que es una coral. En la entrada habréis escuchado cuando él hace lo, 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 lo. Yo lo tengo que hacer porque no sé tocar el piano, entonces, pues nada. Para eso tengo dos fenómenos ahí en la guitarra, que es Rafael Martínez y Miguel Quirós. Pues Rafael, qué bien, hablaba yo antes con la presidenta de la hermandad, que esto es un beneficio recíproco, ¿no? Ustedes colaboran con ellos y ustedes también tienen la oportunidad de un poco de mostrar al pueblo ese trabajo que hacéis, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, nosotros, las pretensiones mías de haberme hecho cargo del coro y de la coral, no hemos fusionado, para pasárselo bien, es decir, que somos los jóvenes viejos, donde tengan un sitio donde ir a pasárselo una hora, dos horas, que son las que hacemos un día sí y otro día no, a pasárselo bien, a olvidarse de las penas, que son jóvenes, a pesar, el espíritu tiene que seguir joven. ¿Cómo se lo pasan bien? Haciendo el cante. Pues vamos a cantar. Y yo estoy en ese trabajo de director para ayudar en lo que puedo. De vez en cuando también canto con ellos. En fin, hacemos lo que se puede. Pero que se sientan jóvenes y realizados cosas que antes han querido hacer y ahora tienen la oportunidad. Y para terminar, Rafael, un trabajo que tiene una evolución, que esto no es fácil, ensamblar voces graves, pero la evolución se nota a medida que va pasando el tiempo. Bueno, yo creo, decirlo yo sería pecado un poco de humildad, ¿no? Entonces, el público es el que decide, porque esto es igual que un cuadro. Tú pintas el cuadro, pero el que tiene que decir que el que le gusta es el que lo ve. Entonces, yo creo que la evolución, a los dos meses de empezar con este coro coral, ya le cantamos a la Virgen del Rocío. Y bueno, pues salió muy bien, para poco tiempo que sepa, pero bueno, yo creo que sí se nota, porque ya hacemos a dos y tres voces y hoy veréis que traemos un repertorio un poquito más alegre y una canción antigua, un torsico, que seguro que muchos sí lo conocen, porque lo contaban mucho Mocedades, Placios de Domingo, hasta el Divo, que se llama Maite Chumía, y yo creo que me gustaría que impactara más que el otro, porque la Sarve la conoce todo el mundo. Y después hay una sorpresa, que espero que también guste. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. No, siempre gracias a ustedes y animar a todo el mundo, que hay que sentirse joven, pero haciendo lo que uno gusta. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues hablamos con Ana Juárez, estamos aquí en pleno Camerino, van a ser de los primeros, estamos ya preparados. Bueno, no somos de los primeros, voy a salir la presentación, como se suele decir, como una cosa excepcional. Somos sobre los quintos por ahí, pero vamos, estamos preparados para lo que viene, que es maravilloso, la verdad que siempre ha sido un espectáculo muy bonito, y a mí me abre mucho las puertas a mi negocio. Claro, claro. Bueno, y te lo he preguntado alguna que otra vez, dependiendo de dónde estemos, cuál sea el motivo por el que se os llama, o día de Andalucía, o como hoy esta fiesta romera, ¿siempre preparáis algo diferente? Bueno, normalmente en este espectáculo de la fiesta romera, de la Reina de los Ángeles, suelo presentar el espectáculo que yo ya llevo después durante el verano, por decirlo así. Es el trabajo de todo el invierno, y se presenta normalmente aquí, porque tenemos un sitio maravilloso, donde presentar lo que es el teatro. Bueno, tener ese empaque especial. Hombre, ese escenario no se suele tener en otro sitio, la verdad. Bueno, y en lo que vemos aquí, edades comprendidas entre... Pues tengo desde tres años, hasta... 50 y pico. Niña grande, niña chica. Ahí está, niña grande, niña chica. Tengo niñas de 5 años, de 6, de 4, de 8, de 13, de 11, de 12, y ya las adultas. Oye, ¿y cómo es el trabajo con ellos? Pues mira, la verdad que es muy gratificante. Se quiebra uno mucho la cabeza, porque somos chicos, sobre todo con los pequeños, con las grandes, ¿no? Con las grandes es muy gratificante, porque tú ya ves el nivel avanzado que tienen de los años que llevan ya conmigo, y como bailan. Entonces, te gratifica mucho de verlos como bailan. Entonces, con los chicos cuesta un poquillo de más, porque son muy pequeñitos, porque tienen que llevar un seguimiento de unos pasos, de una música, que vayan todos a la vez, que eso es muy difícil, porque es muy difícil, por mucho que se ensaye con los niños, cuesta mucho trabajo, pero la verdad es que para mí es gratificante. Es una cosa muy bonita que me llena, la verdad me llena, y además yo creo, si le preguntan a alguno de ellos, creo que están muy contentos con lo que hacen. Y a estas edades, por ejemplo, ¿ya se puede ver que alguna niña, algún niño tiene un algo especial? Sí, se ve perfectamente que despuntan desde muy chiquititas. Bueno, si vais a grabar la gala, vais a ver la de tres años, que se dice muy pronto. Que ella, ahí está. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, por ponerte a la más pequeñita. Te puedo señalar a Celia, te puedo señalar a Antonio, a Javi, a Clara, a Lucía, a todas. La verdad es que no te puedo decir de ninguna, por lo menos para mí, son todas iguales, lo que pasa es que eso sí, tú ves que despuntan algunas más que otras. Es normal. Y brevemente, qué importante, porque esto estábamos comentando antes, que esto tiene una reciprocidad. Vosotros colaboráis con la hermandad, pero también os sirve un poco para que vea la gente vuestro trabajo. Es el espectáculo, efectivamente, es el espectáculo que llevamos, porque hay sitios que no se colabora, sino que se actúa, por decirlo así. Es una exhibición, más bien, aquí se hace una colaboración. Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿cómo te llamas? Celia. Celia, ¿y a ti te gusta esto? Sí. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Qué es lo que te gusta bailar a ti? A ver, cuéntame, ¿sevillana qué? Sevillana y rumba. Y rumba, ole. Oye, ¿y la profesora es buena? Sí. ¿Sí? ¿Se porta bien? ¿Tiene paciencia? Sí. ¿O relata mucho? No, ¿a qué no? No. Ellos aprenden rápido. ¿Y tú cómo te llamas, campeón? Antonio. Antonio, ¿y tú cómo se te ocurre meterte aquí? Yo quiero bailar, a ver. Me gusta mucho bailar y siempre tengo estas ilusiones de este chico. Ole. No, la mamá te tiene dotes de comunicación. Bueno, pues que os salga todo muy bonito y muy bien. Muchas gracias a todas. ¿Vale? A ustedes. Grupo de palilleros que tenía yo mucha curiosidad. Esto, las castañuelas de toda la vida. Lourdes. De toda la vida, de toda la vida de Dios. Desde nuestros antepasados. Esto es así. Oye, ¿cómo surge esto de vamos a aprender a tocar esto y vamos a hacer cosas? Pues esto, las niñas llevan ya mucho tiempo, pero nunca habían actuado ni cosas de estas. Aprendiendo nada más riapita, como yo digo, y cuatro cositas. Pero después del COVID, pues se animaron. Y llegué yo, que me gusta una fiesta y un orgullo y aprende cosas. Y les dije, niña, vamos a empezar. Pero no para aquí, para tocar cuatro riapitas. Esto es para salir y divertirnos y hacer cosas. Y bueno, están hechas unas artistas. Unas artistas. Bueno, y que esto no es fácil, ¿no? Que esto es... Hay que tener sincronización, sentido del tiempo, el riapita, pita, 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 ¿no? Claro, hay que coger ritmo. Lo hago bien, tiene que fichar. Oye, porque queremos hombres, ¿verdad? Queremos hombres también, por favor. Que, bueno, yo tampoco es que sea una buena profesora impresionante, ¿vale? Yo soy aficionada. Pero bueno, como no había monitores y demás, me gusta que se hagan cosas, que ellas se diviertan. Tenía muchas ganas. Y aquí estoy. Y les enseño, de la medida de mis posibilidades, lo que puedo. Vale, vale. Pero bueno, creo que va a quedar bonito. Ya lo veréis. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Cuéntame un poco. Vamos a hacer una balada, la balada de Felipe Campuzano. Se llama Las Salinas. Es muy bonita. No me digas. Muy bonita, muy bonita. Sí. Para unas aficionadas, como estoy diciendo, que no soy una profesora, digamos. Bueno, pues ya veréis que es muy bonita. Queda preciosa. Y luego vamos a terminar, poquita cosa, porque sabemos que se alarga mucho la gala. Vamos a terminar con nuestro querido Paso Doble de Nerva. Y eso, bueno, a nosotros nos encanta. De hecho, cuando se llama alguna vez, el bellito se nos pone de punta. A ver cómo queda, a ver qué tal. Bueno, y lo importante de esto es el reunirse, el hacer esto, el tener ganas de hacer cosas. Yo no sabía yo que tú tocabas. Dite. Las castañuelas. La conozco. Hago las castañuelas, hago mandalas, hago de todo, de todo, de todo. Muy bien, muy bien. Hago de comer. Hago de comer. Y muy bien, y muy bien. Bueno, ¿y qué? ¿Nervioso un poco o no? No, que va. Yo lo disfruto. Lo disfruto tanto que no estoy ni nerviosa. Es que esto es lo bonito, ¿no? Si se sale ahí, es para divertirse, para disfrutar. Claro, esto ya es una costumbre para nosotros. Nosotros somos artistas ya. Ya vamos por, no sé por cuántos bolos ya vamos ya. ¿Y es muy difícil esto o no? No, no, para mí no. ¿Hasta yo puedo aprender? Sí, 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 claro que sí. Entonces, es facilísimo. Bueno, y ahora que no nos oye, la monitora es buena. Es muy buena maestra. Encantadora. ¿Tiene paciencia? Muchísima, más que el santojo. Mucho, mucho. Sobre todo hoy que es importante colaborar con la Hermandad de la Reina. Ay, 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 ay. Es precioso eso. Lo hacemos con una gana enorme. Pues Lourdes, yo las veo con muchas ganas. Ellas son un encanto. Ellas están animadas. Tienen una ilusión increíble. Y me hacen caso en todo. Me quieren. Tenemos un grupito buenísimo. Y lo que quiero decir, eso sí, es que la gente que se anime, que venga con nosotros, ¿vale? Que, bueno, la maestra hace lo que puede, pero que el grupo es buenísimo. Estamos encantadas y queremos mucha gente. Y hombres, hombres, por favor, que vengan los hombres. Venga, pues a verlo, ¿vale? A verlo venir. Gracias. Bueno, pues Manuel Castilla le conocerán porque además su padre hizo varias grabaciones de flamenco muy importantes. Y, bueno, y aquí, para mí la voz del flamenco, siempre le he dicho yo a mi amigo Arbalado que es el todoterreno, ¿no? Que esto es lo difícil del flamenco. A mí me gusta el cante de hondo. Eso es. Yo me gusta la seguerilla, las soleales, los tientos, los tangos, los cantes de verdad. El flamenquito no, me gustan los cantes de verdad, los cantes básicos. De los hombres que le he visto yo cantar uno de los géneros que a mí me gusta, aunque dicen que trae un poco de marfario La Petenera, que a mí me gusta. También la canto, dime, claro que sí. La Petenera es un cante muy difícil, ¿eh? Sí, señor. Es que es un cante que todos los cantadores no se atreven a cantarlo porque puede quedar con el culo a ir hablando muy malamente. Bueno, ¿y qué se siente hoy estar aquí colaborando con la hermandad? Muy bien, nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de que mis compañeros y familia, en familia mía también, nos han llamado y estamos muy gustosos de poder colaborar. Bueno, siempre tener una oportunidad para hacer arte siempre es algo. Siempre es bonito y más con estas circunstancias, colaborando con esta hermandad, yo tocando con mi tío que me encanta, que somos, que nos gusta el flamenco puro de verdad, el que sentimos y como mi padre, en fin, me recuerda a él y en fin, echamos ahora un ratito, un ratito bueno. Es que yo decía, digo, Manuel, aquí en Nervás no podemos hablar tú y yo solamente de flamenco de verdad, tú y yo, hermano, no hay, no hay, claro. Claro, porque, y sobre todo la simbiosis, guitarra, cantador, eso que es importante el conocerse. Hay guitarristas que con una mirada ya, ¿sabes? Exactamente, exactamente, ese es el tema. Nada, ponla al tres, por aquí, malagueña del mellizo, de la trini, malagueña del canario, venga, luego hago un verdía, o hago, ¿no? Yo voy a entrar y me gusta instruir, o sea, lo que yo canto me gusta decirlo, para que la gente lo vaya conociendo. O sea, me digo, pues voy a cantar una malagueña. Hombre, y para ilustrar, que la gente sepa que es. Exacto, pues yo digo, voy a cantar la malagueña del canario, ¿no? O la del mellizo, o la de la trini. O la de Juan Breva, no lo que sé. Y no, y efectivamente, voy a hacer la malagueña de Juan Breva. Esa la voy a hacer, la malagueña de Juan Breva, efectivamente. Bueno, y que el flamenco, que esté siempre ahí, esto no se puede perder, esto es muy grande. Hombre, y más este tipo de flamenco, ¿no? El arcaico, el arcaico, el bueno, el puro, el de la tierra, que estamos en la... Y a mí me parece algo muy importante, y con esto terminamos. Hacer flamenco, en un espectáculo, a una determinada hora, en esta tarde, que va a haber niños, eso, acercarles también. Sí, 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 es que el flamenco, de verdad, es que, contra más tarde sea, es como menos sale el flamenco. Claro, sí. Claro, claro. Bueno, pues, y entonces, ¿malagueña, algo más? Voy a cantar malagueña, voy a hacer la malagueña del canario, la de la trini, y el verdía de Juan Breva. Bueno, pues, después voy a cantar Tientos Tango, y después Una Alegría de Cádiz, y una Fandanguito de Huerva, y después, si me dejan, pues cantaré un par de Fandangos personales del chocolate. ¿En serio? Sí, me dejan. De Fandangos hay muchos, pero después está el estilo que le da para cada uno. Sí, sí, bueno, la impronta, como decía don Antonio Mairena, después depende de la impronta de cada uno. Porque un Fandango puede ser cantado por una persona que canta más, una porquería, ¿no?, hablando malamente, y una persona que cante, pues suena así, grilla, ¿no?, como le pasaba a Manuel Caracó, que hacía un Fandango y cada tercio era por si grilla. Pues, qué bien, yo me llevaría horas hablando de flamenco, me gusta mucho. Señores, muchas gracias. Nada, nada, ustedes. Y que estemos un ratito buenos, muchas gracias. Asociaciones y grupos de personas que trabajan codo con codo por sus fines, siendo autosuficientes y sabiendo dar respuesta a las necesidades de cada momento.